Por un Teruel más inclusivo, por un Teruel más tuyo, por un Teruel más accesible, por un Teruel más moderno, por un Teruel más grande, por un Teruel más culto y limpio, por un Teruel más joven y dinámico, por un Teruel con más infraestructuras, por un Teruel del siglo XXI, porque otro Teruel es posible. ¡Vota y existe!